A mí me da mucho gusto que en esta comisión se dé el debate, se expongan las ideas, porque esto fortalece la vida de la comisión, fortalece al legislativo. Y coincido que efectivamente no es el instituto. También tenemos que ver todos los programas transversales. Están los programas de producción, lo de Sedatu, lo de la SADER. Y yo creo que… pero de eso vamos a… en general yo estoy de acuerdo. A lo que yo quería nada más precisar, porque luego tampoco se pueden quedar las cosas así. Cuando yo me refería al drenaje, me refiero al programa de infraestructura indígena del instituto. Y el instituto en ese programa tiene como objetivo que las comunidades que defina el instituto, o sea, comunidades indígenas, superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de infraestructura básica y vivienda. ¿Qué significa esto? Que en la revisión que han hecho de los pueblos y comunidades indígenas, tienen un rezago en todos los sentidos. Incluso los estudios y los resultados de la ONU dicen que muchos pueblos de México están igual o más pobres que los pueblos del África. Y entonces, yo a eso me refería hace un momento. Obviamente también los presidentes municipales tienen la obligación en su territorio de definir su presupuesto en un proceso de planeación democrática para que se puedan sumar a los procesos del gobierno federal, los gobiernos de los estados, y también con los gobiernos de los estados. A mí no me parecía mala idea de hace años, independientemente de que fuera Acción Nacional el que estaba en el gobierno, pero el de crear la matriz de inversión para que no se dispersaran los recursos y se viera cuántos recursos había disponible para un municipio, para una comunidad, yo lo veía que era un adelanto. ¿Qué faltaba? Que a raíz de eso se organizaran los pueblos a través de sus formas organizativas y le dieran un proceso de planeación desde abajo, no desde arriba, y que ellos decidieran en ese momento en qué deberían de aplicar sus recursos. Yo creo que eso es lo que hace falta que hagamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado.